Esta fue la colocación de la primera piedra, que simboliza la construcción oficial de las obras de la multicancha Las Almejas, que marca el inicio de la ejecución del circuito deportivo. Un sueño que se concretó gracias a la alianza entre Chile Deporte, la Municipalidad de Antofagasta, Minera Escondida y su fundación. Una moderna infraestructura, que contará con una cancha de rugby con pasto sintético, tres multicanchas, camarines y los más altos estándares de calidad. Serán solo algunos de los beneficios con los que contarán estas jóvenes promesas deportivas. Esto marca un hito para la ciudad de Antofagasta, yo creo que el deporte genera bienestar, para nosotros es muy importante poder apoyar un sueño que ha tenido Antofagasta por muchos años. El circuito completo es importante para el desarrollo no solamente de las disciplinas deportivas, sino que también para la sociedad antofagastina. Tiene implicancia en la calidad de vida de las personas, en la salud de las personas. Nosotros como fundación estamos básicamente articulando el proyecto, generando el nexo entre las organizaciones sociales, las autoridades que son en definitiva los dueños de los recintos, tratando de provocar un modelo sustentable en el largo plazo de los recintos deportivos. Felices y emocionados, estos representantes de diversos clubes deportivos de Antofagasta, depositaron en este cubículo sus elementos de trabajo, para representar así sus anhelos y esperanzas que esperan concretar en este recinto. Fue muy agradecido tanto de la minera escondida como de la municipalidad en que hayan tomado esta alianza en beneficio de los deportistas. Contar con un nuevo recinto significaría hacer torneos nacionales con personas de hockey acá en Antofagasta, ya que solamente tenemos en Santiago. Lo que se prometió se está cumpliendo y se va a desarrollar prontamente, así que por lo menos la calidad del deporte va a mejorar. Circuito Deportivo, que es parte de uno de los proyectos Bicentenario, que permitirán fomentar la vida sana y el deporte en nuestra región.